Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan venir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos el sacrificio para que puedan salir Yo soy de los hombres que vivieron de la vida de la vida más de 17 años Y después de un tiempo, me conocí en la situación del mundo del 5 Y me sentí en la situación del mundo del 5 Y me sentí en la situación que nosotros somos ciudadanos para el gobierno y para el gobierno del 5 En todos los lugares que estaban en la situación de la situación de la situación de la situación A título mío personal yo fui prisionero durante 17 años en las cárceles de Israel donde yo sufrí el encierro pero con toda su faceta más horrible durante todos estos años y cuando yo fui liberado, puesto en libertad, conocí de la causa de los cinco y me identifiqué con esta causa increíblemente, primero por lo que me toca a mí en lo personal segundo por la educación y la preparación política que hemos tenido durante toda una vida de agradecimiento al pueblo de Cuba que tanto nos ha apoyado en nuestras causas nacionales diferentes o justas y muy en particular con nuestra causa central palestina y pensé que lo poco que puede uno hacer por Cuba que resiste por todo el mundo es estar con esta causa y luchar por la libertad de los cinco كان كتير بهمني أن أجي التقي مع أهالي الأبطال الخمسة لأعطيهم نوع من التجربة للي عشنا نحنا في مواجهة السجان في مواجهة أيضا حالة الانتظار اللي عاشته أمي وأمهات المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية أعطيهم طاقة أمل أنه بهاي الإرادة وبهاي الصبر وبهاي المواصل والمواصل 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 والموطالب بي عودة أبناءنا وفتح أكبر مجال ممكن للتضامن الانساني مع هذه القضية هو اللي بحقق الانتظار و بي عودة الأبطال إلى أهاليهم mire, desde el inicio también cuando yo me enteré de la causa se despertó en mí el deseo de conocer a los familiares de cerca sobre todo de ver las madres y decirle porque yo enseguida pensé todo y cuánto le hubiera venido bien a mi mamá por ejemplo y cómo le venía bien a mi mamá antes conocer a un caso que fue encarcelado y fue liberado después de tantos años con la perseverancia y la firmeza, la resistencia y con la solidaridad de los amigos quise venir y conocer a los familiares de los cinco héroes transmitir mi experiencia, estrecharles las manos y decirles que tan como confié siempre en mi libertad confío igual en la libertad de los cinco y que un día serán liberados B y en Londres y en Suria, más de 64 años. Y nosotros, nuestros pueblos, a pesar de la agresión brutal y salvaje del sionismo contra nuestros pueblos y, además, debido al apoyo colosal por parte del imperialismo a ese enemigo, nuestro pueblo ha logrado, en varias oportunidades, de alcanzar grandes victorias en esta contienda desigual, con una falta de correlación de fuerza debido al apoyo norteamericano que le hemos explicado. ما يميز المعرك الأخيرة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه الأخير على غزة أن المقاومة بعد حرب 2008 قدرت تعتمد أكثر على ذاتها بتصنيع الاعتاد الحربي والتدريب الذاتي ليس في دعم خارجي لأن القطاع غزة قطاع منطقة محاصرة من أكثر من جهة وخاصة من الجانب الصهيوني. إذن المقاومة اعتمرت على ذاتها ونصقت عملها بشكل جيد من أجل أن تحقق هذه المعركة في الحرب الطويلة. Ahora lo nuevo que hubo en Gaza recientemente, como todo el mundo sabe, ha sido una agresión inhumana y cruel, salvaje con todo el sentido de la palabra. Lo nuevo que se ha registrado es el método con el cual se ha defendido esa resistencia palestina después de la guerra del 2008 que le ha dado muchas lecciones a cómo enfrentarse en la próxima agresión y han desarrollado, los resistentes palestinos han desarrollado enormemente la elaboración de sus artefactos y de sus medios bélicos para poder defenderse frente a un enemigo con una fuerza desmesurada y sin ningún tipo de ética moral porque como sabe que Gaza es una región bloqueada prácticamente. Eso fue lo nuevo, el desarrollo que ha hecho la gran organización que tuvo en su accionar esa resistencia. Y es una región, como la región, la región y la región la región de la región era la región la región y no lo quería undercargar la región de la región Otro factor más ayudó a que el pueblo palestino esta vez pudiera de verdad poner en una posición difícil al enemigo sionista y es que coincidió con una posición norteamericana que no prefería que en estos mismos momentos se lanzara la agresión contra Palestina porque consideraba o considera Estados Unidos que ahora la concentración debe ser en Siria y no quería desviar la atención de la opinión pública internacional de la situación en Siria eso atentó de una manera o de otra contra los intereses de Estados Unidos y dejó un poco aislado a Estados Unidos en este caso, en esta agresión esto también ayudó a poner fin a la agresión El mercado del estadounidense es un mercado en el mercado que le permite que el mercado se déjane en el mercado. estábamos mucha experiencia ya con la doble moral de la política norteamericana y sabemos que al mismo tiempo en esta, por ejemplo, en una etapa levanta la voz por los derechos humanos, etc. en una parte y posteriormente en otra parte usted la encuentra violando los derechos humanos y las libertades de la manera más flagrante. En este momento mientras Estados Unidos estaba librando su guerra feroz contra Siria por los derechos humanos y por la libertad de expresión y por el derecho a la vida y por los supuestos lemas que levanta, no era posible para Estados Unidos jugarla de tal manera que simultáneamente esté en Palestina aceptando una agresión contra un pueblo indefenso, un pueblo civil, donde corría la sangre de los niños. Hablaba de los niños en Siria que se caían entonces cómo iba a permitir ahora en el mismo instante que la caída de niños en Palestina se sintió en una situación poco envidiable donde quedó muy al descaro su doble moral y por eso es que Estados Unidos pidió a Israel que aguantara que no era el momento منعود من أكد أن المقاومة هي اللي أفشلت هذا العدوان المقاومة بيعنصرها المقاومة باستمراريتها في قصف المستوطنات والمراكز الصهيونية بالسواريخ حتى آخر لحظة من وقف إطلاق نار هي اللي حقق هذا الانتصار لأنه كان ممكن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية فترة زمنية من تغضر نظر عن السياسة الإسرائيلية لفترة زمنية قصيرة ولكن لما صار الصراع بالرطول لفترة طويلة كانت دفعت باتجاه أن تدخل بعض الأنظمة العربية لوضع هدنة وتهدئة ما بين الطرفين كان لصالح المقاومة بالشكل ولكن بالمضمون كمان العدو الصهيوني كان في كسب من هذا وانتظر destانتنا وانتظر بشكل متأكد من سيديان انتظر بشكل متأكد وانتظر بأكد من صارع اعمال قناة بتغطر والس قناة فقد انتظر بشكل متأكد أن اصبعد لوضع فقد اراف حقال مع التصارع استنان وانتظر difícil la aventura israelí que pudo transmitir también el miedo y la preocupación a la población de Israel defendiéndose de cualquier vía. Eso hizo que Estados Unidos acudiera a algunos países árabes que están en contacto con Israel también para tratar de buscar un alto al fuego y una tregua, pero ha sido una victoria porque los últimos tiros y cohetes que han salido contra la otra parte han sido por parte de los palestinos y no por parte de los sionistas. Y los sionistas sí hicieron alto al fuego porque ya querían poner fin a esa agresión porque supieron que no iban a poder continuar con la misma y lograr algo. Sabían que no iban a poder lograr nada. Eso pensamos que es lo que ayudó en realidad. Perdón, llegaron a un acuerdo de tregua que aunque formalmente es a favor de los palestinos y de la resistencia palestina, en el contenido está a la mano del enemigo en algunas que otras partes de su cláusula. En el Libano desde siempre y ahora continúa la misma situación, existe un conflicto interno entre un bando que está a favor del plan norteamericano y por lo tanto a favor de la paz con Israel y de las concesiones y toda esa vía tenebrosa que poco puede aportar a nuestro pueblo y otra parte que está en la lucha contra los planes norteamericanos imperialistas y contra los planes del sionismo. ¿A la cual sea granja? ¿Qué ocurre en el nivel militar? La parte que se enfrenta al plan norteamericano en la región tiene más fuerza militar en el terreno, está más preparada para cualquier confrontación y lo que hace es tratar de ser muy razonable, de no acorralarse a ningún conflicto interno en el país y conservarse para enfrentar al enemigo. Porque estas armas que tienen ellos consideran que son hechas y obtenidas y reservadas para la confrontación contra el enemigo israelí y no para cualquier confrontación interna. Mientras que la otra parte busca y abre camino y abre puertas para que avance el plan norteamericano en la región y los intereses del sionismo también tengan un mayor espacio en nuestro país. ¿Qué es la confrontación? El eje antiimperialista en Líbano y la resistencia en particular trata de ser muy razonable, trata de hacer una, hace como una tregua con la otra parte interna adversaria y al mismo tiempo se prepara día a día para incrementar su poderío militar y de preparación militar y de preparación militar para hacerle frente a cualquier agresión sionista eventual que puede ocurrir en cualquier momento. Según mi punto de vista dice el compañero Anwar que esta resistencia hoy se ha multiplicado con creces su capacidad de militar de manera suficiente para disuadir al enemigo sionista de no lanzarse en ninguna aventura loca que le puede costar tanto contra nuestro país. Yo pienso que el Líbano siempre ha sido influido por lo que pasa en Siria porque hay una larga frontera entre ambos países y una historia común siempre se influyó por lo que pasa en Siria. みたいamente en sí, pero nacional tiene que decir que lo decisión de la leyenda esta violencia en tutte estasみ. El gobierno de la Comunidad Mire, nosotros pensamos que la fuerza que tiene la resistencia dentro del Líbano y la fuerza que tienen también la parte en Siria que se opone al plan norteamericano es una garantía para evitar e impedir cualquier influencia negativa fuerte desde el punto de vista de seguridad dentro del Líbano. Y tenemos confianza en que se puede controlar la situación y no dejar que la situación cayera en un conflicto armado interno y es más todavía confiamos que con esta fuerza y esta armonía que hay entre las fuerzas antiimperialistas en ambas partes se pueda al final lograr la victoria.